¿Qué es el cine? ¿Cómo nos afecta? ¿En qué manera sus imágenes nos hipnotizan y nos hacen creer en otros mundos mejores? Historias de amor que duran para siempre, héroes que nos rescatan de nuestros temores, parajas exóticos donde la vida es justa y buena. Los estudios de Hollywood llevan más de un siglo mostrándonos una historia a su medida, con cuentos donde no hay mal que por bien no venga. Hay excepciones, claro, y períodos de iluminación, pero Hollywood siempre ha querido ser la mayor industria del entretenimiento. El crack del 29 abrió las venas de un país que había estado creciendo sin parar, y la miseria empezó a hacerse común. La llamaron la Gran Depresión. Durante su resaca nacía, en 1935, en el barrio de Brooklyn, Alan Stuart Connigberg, conocido entre todos como Woody Allen. Ese mismo año se estrenaba la maravillosamente divertida y optimista Top Hat, en que Fred Astor y Ginger Rogers cantaban al amor alabando al cielo. Las películas querían invitar a la gente a soñar, abadirse de las dificultades económicas, soñando con bailes y aventuras en lugares lejanos. Imaginemos una película de aventuras típica de la época, de las que inspirarían aventureros posteriores en el cine. Una serie de personajes que buscan en Egipto una misteriosa joya faraónica, la rosa púrpura. ¿Qué puede salir de esto? Quizá la mejor película de Woody Allen. Si el estreno de Top Hat coronó el nacimiento de Woody Allen, la rosa púrpura del Guy en 1985 sirvió para el mío. Durante toda su carrera, Woody Allen ha dicho que esta es la película de la que más orgulloso se siente, pues contiene sus ideas fundamentales sobre la vida, la magia y el cine. En menos de una hora y media nos lleva por un viaje quijotesco con uno de los finales que más emocionan en la historia del cine, y que pondría al lado de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. La protagonista de nuestra historia es Cecilia, interpretada por Mia Farrow. Una mujer muy imaginativa, pero ingenua e inocentona, que vive con su marido maltratador en un barrio de Nueva Jersey en la resaca de la Gran Depresión. Trabaja en un designer, y su única vía de escape es el cine. Todos los días va a ver la misma película, un largometraje de aventuras titulado La rosa púrpura del Cairo. No es una película particularmente buena, pero Cecilia está enamorado de un secundario llamado Tom Baxter, un idealista aventurero que le promete todo aquello que ella no encuentra en su marido. En cierto momento Tom Baxter se da cuenta de que Cecilia le ha estado observando un día tras otro, y en un gesto romántico y mágico abandona la proyección en blanco y negro y entra en el Brooklyn real, llevando consigo su trasfondo como personaje fantástico. La dualidad entre molinos y gigantes del Quijote se instala en la vida de Cecilia, que se ve lanzada a una historia muy romántica y muy mágica, una narrativa de amor perfecta donde todo lo que desea ha salido de la pantalla para satisfacerla. Pero Cecilia no podrá seguir en el ensueño mucho tiempo, es consciente de que su amante es un personaje ficticio, y las cosas se complican todavía más cuando el intérprete que encarna Tom, Jill Shepard, se presenta a New Jersey para ofrecerle a Cecilia un amor real, una historia realista con alguien que tiene acceso al glamour de Hollywood con el que ella ha fantaseado tanto tiempo. El conflicto esencial de la película está entre la fantasía que nos aliena y la realidad que nos decepciona, una lucha entre la locura y la tristeza. ¿Y qué es el amor en este film? ¿Qué es el amor en general, sin un conflicto y pacto quijotesco entre aquello que deseamos del otro y la cruda realidad de lo posible? El amante ideal que nos completa está bailando en un cielo inalcanzable en la pantalla, pero todos los posibles amantes, todas las personas, cargamos con el peso de los lunes en la lluvia. Así bailen Fred Astaire y Ginger Rogers, nosotros no estamos en el cielo. En la filosofía de vida de Woody Allen, la magia es la forma que tiene la ficción de acercarnos a satisfacer nuestros deseos. Aunque el director sea un ateo y un escéptico, la ausencia de Dios pesa tanto que a menudo los personajes deben recorrer a soluciones imposibles para superar sus tribulaciones. La lista de obras de Woody Allen con elementos de realismo mágico es inacabable, pero todos estos son formas de ruptura con el metódico aburrimiento de la vida de sus personajes, condenados de otro modo a un trágico y lento deterioro en la rutina del fracaso. Woody Allen no es un optimista, la suya es magia negra y ante el aparente sin sentido en un mundo sin dioses, ¿quién no envidia a aquellos que pueden abrazar un vestigio de magia? Su locura es, al final, una forma de felicidad que flota unos centímetros por encima de la realidad. Claro que no están iluminados, con sus cristales de cuarzo y sus premoniciones, pero en un mundo sin sentido que avanza hacia el vacío es mejor no saber la verdad. Es más fácil cerrar los ojos y no ver el rostro de la muerte. Para mí, la rosa púrpura del CAIR es una película sobre el hecho de que la fantasía es hermosa y seductora, pero al final uno debe elegir finalmente entre la realidad y la fantasía. Y si eliges la realidad, te estás exponiendo a ser herido, pero eso es lo que te hace humano. Cuando Don Quijote inicia su aventura de ficticio caballero, ansía encontrarse con Dulcinea del Toboso, hermosa sin tacha, grave sin soberbia, amorosa con honestidad, agradada por Cortés, Cortés por bien criada y alta por linaje. Al igual que Tom Baxter, esta amante no existe, no es más que una alucinación creada por libros de caballería, como la rosa púrpura del CAIR obra el milagro de servir en bandeja a Dulcinea. Cuando la película se aproxima a su fin, Cecilia tiene que elegir entre el personaje idealizado de la magia o el millonario actor que lo interpreta. La decisión racional está clara, Tom Baxter no es sino una quimera hecha a su gusto, pero huir de la realidad solo la llevará a la locura quijotesca, a la fantasía de una felicidad indolora y perfecta que nada tiene que ver con la experiencia humana. Jill Sheffer, sin embargo, nunca acude a la cita, y no toma a Cecilia como amante. Despega en un jet privado de vuelta a Hollywood, seguro de haber enterrado a su doppelganger en la pantalla plateada. Nuestra trama de amor se va a la mierda, y en una de las escenas más tristes de la historia del cine, Cecilia entra en la sala donde se proyecta Top Hat. En un hotel de Venecia, Fred Astaire y Ginger Rogers cantan al amor perfecto, y ella, al principio destrozada, parece recuperar un poco de luz escuchando la canción. Cielo, estoy en el cielo, cantan y bailan para nosotros encerrados en los límites del marco, mientras fuera la tierra sigue desmoronándose, y cada día más viejos, y cada día más solos, seguimos buscando en las pantallas un engaño que nos reconforte para sentir, aunque sea un instante, que toda esta broma tiene algún sentido. Música Música